Así es amigos, así es amigos, bueno buenos días, las 12 de la mañana con 10 minutos a todos los aplausos del licenciado Yaro del Chocó, Chocó Colombia, fíjate que Colombia ha ganado algunas medallas en estos olímpicos de Londres, amigos buenos días, estamos transmitiendo en vivo a través de W Radio 690M, saludos cordiales a toda nuestra comunidad hispana en anglo, porque hay algunos anglos que nos escuchan y nos ven a través de Radiovisatv.com y a través de la hora sobrenatural en Youtube, que también estamos en vivo, gracias por sintonizarnos, amigos ahí en pantalla, gracias por vernos a través de ese mundo cibernético al cual cada día está causando mucho interés entre los cibernápticos, ¿cómo les pueden llamar? Cibernautas, sí, es lo mismo, o astronautas, o astronautas, y felicidades a la NASA señores, porque este robot que a través de 8 meses viajó por el espacio, llegó a Marte, llamando algunas fotografías, las cuales muestran cómo es, qué está haciendo este robot ahí en Marte, yo pienso que lo que quieren hacer es que encuentren agua, porque eso va, eso va. Bueno, antes de comenzar el programa, porque es muy importante, yo lo hago como Maxine Good Sign, ¿verdad? Este, en producción, al licenciado Yaro, Yaro, buenos días, ¿cómo está usted? En los teléfonos, ¿quién, mi estimado Alfredo? Pues como siempre tenemos a la bella, sensual y exuberante, Verónica, que ahora viene muy escotada, señor Martel. Sí, tiene un pelo blanco, se le pitó de blanco. Así es. Muy elegante viene, sinceramente. Viene con una minifalda y un escote, que no sé qué es lo que tiene más corto, el escote o la minifalda. Minifalda. Wow. Lo que pasa es que no quiere hablar, hombre. Sí, sí, hombre. Erika Merino, Erika Merino, Erika Garibay, no viene ahora, pero sus comerciales, si quieres saber algo de las casas, pues el teléfono es el 714-349-7911, para que le marque ahorita, ella va a estar despierta, ya que está trabajando en un asunto importante, pero va a estar despierta toda la noche, para agarrar llamadas, si usted tiene algún problema con alguna casa, un short sale, o modificación, o compra de casa, marque a Erika, ahorita en este momento, al 714-349-7911, con Erika Garibay. Mi estimado Alfredo, buenos días. Muy buenos días, señor Martel, y pues buenos días a toda la gente, ¿verdad? Todos los que escucha de lo largo y ancho sur de California, buenos días, mi querido Yaro, Angelito, Verónica, y pues también a mi promotor, el señor Portillo, y buenos días a todos. Así es, como siempre. Ahora viene vestido con una chaqueta periodística, esas son las que usan los periodistas. Antibalas. Antibalas, antimotines, con la bolsa para afuera, pues no importa, esos son los que usan los reporteros. Sí, sí. Sí, porque para el micrófono, ahí se amarran todo lo que es. Bueno, atrás, ese que trae atrás es para el papel del baño, y la otra argolla es para el periódico. Sí, todo eso, ¿no? Bien. Amigos de Tijuana, buenos días allá, lo que es Tijuana, tenemos gente que nos escucha allá en Playa de Rosarito, ya tenemos nuevos radioescuchas cada miércoles, porque es miércoles 8 de agosto, el tiempo como vuelve. Así es, señor Martel, fíjese que apenas llegamos ayer, ya era martes y ahora ya es miércoles. Marce terminó el 7, estamos en el 8. Así es. Aquí cumplen años, felicidades a sus compañeros en el día 8 de agosto. Tenemos gente ahí en la Pancho Villa de Tijuana, saludos a dos o tres personas que nos escuchan todos los miércoles, gracias allá a la colonia Pancho Villa, y hay unas personas que están allá en la presa de Tijuana, allá por las 5 y 10, hay algunas familias que nos escuchan ahí por las 5 y 10, allá por la Revolución. Todo es Revolución eso, ¿no? No, 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 la Revolución está acá en el centro. Hay que estar ahí, en las 5 y 10, ¿qué calle es esa? Las 5 y 10. Porque es la misma, más que cambia. Pero esa es Delegación de la Mesa. Pero cambia la calle, ¿no? Sí, la Delegación de la Mesa. A ver, entra tú, Juan Diego, entra. ¿Cómo se llama? Juan Diego. O sea, ¿a dónde termina la Revolución? ¿A dónde termina? Es chiquita. ¿Llega hasta la High Alay? No, no, es el High Alay, o sea, no, no es chiquita. Corre desde la calle Décima y Constitución hasta la Cahuila. Hasta donde está la Cahuila. Ahí está. Entonces no está cortita. Ok. ¿Hasta dónde termina la Revolución? ¿En la vuelta de la High Alay? ¿Ahí termina? No, 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 no. Ahí está todavía. Termina donde empieza la Cahuila. ¿Y termina dónde? Y, o sea, bueno, ok. Donde está la Cahuila, donde empieza la Cahuila, que es la primera, calle primera, y hasta la calle Décima. Para aquellos radioescuchos que no saben lo que es la Cahuila Coahuila, es la zona rosa de Tijuana, donde están las mujeres de Cabaret. Ok, ahí empieza. Las mujeres elegantes. Casi es la línea de fronteriza. Sí. ¿Y termina dónde? Termina en la calle Décima y Constitución. Ahí termina la Revolución. Ahí termina en la calle Revolución. ¿Y de ahí qué empieza? Porque ahí empieza a bulevar agua caliente. Ándale. Ajá. ¿Y ya lo? A ver. No. Oh, sí, es cierto. Mejor que nos hable alguien que sepa. Es que él no sale del Sansocit. No, 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 del Sacazonapa, ¿no? Hay un cabaret que le llama la Rue, ¿me entiendes? Es donde va Angelito. Ah, ya, ya. Se llama la Rue. Saludo para la morena, ¿verdad? Se vale, se vale. ¿A quién le mandamos saludos? ¿A quién? ¿A las chulis? No, cómo no. A las chules. Mujeres cabareteros, hombre. No quiere. Lo están escuchando por ahí. Estamos dando publicidad gratis, muchachos, ¿no? Concentrémonos en el asunto. Bueno, todos los saludos a todo lo que es Mexicali, Ensenada, La Bufadora, San Quintín, Guerrero Negro, Rosarito, que tenemos mucha gente que nos escucha, Rosarito. Y también queremos felicitar a nuestros amigos carceleros de Santana, porque en la cárcel de Santana, donde están los presos federales, pues ya les permitieron tener radio. Así que felicidades, no sé si nos escucharon, o pusieron ya la atención. Está la ovación de... Pero ya Alfredo Pech, que le quieren dar 32 meses de cárcel. Wow. Bueno, pues ojalá que sea menos. Sí, sí, sí. Por su buen comportamiento va a ser menos. Sí, son buenos. Los inquilinos de la cárcel de Santana, ahorita vamos a hablar un poquito de... vamos a pedir por ellos. También vamos a pedir rato también por el deceso de la señora Vargas. Chabela Vargas. La Chabela Vargas. Chabela Vargas. Porque me dicen que era de Perú, no. Es de Costa Rica, ¿sí o no, mi estimado Yaro? Sí. Costa Rica. Pensé que era de Tijuana. No. 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 Y... Mira, todo artista en México, México los levanta y les hace un homenaje. Claro. Por ejemplo, Libertad de la Marga se hizo en México. Sí. Ella le hizo un homenaje a la que murió, un homenaje grande en México. Este... Chabela Vargas también hizo un homenaje grande en México. Hay muchos artistas que lo tienen con un respeto, como por ejemplo... La que fue esposa de John Sebastián. Esta Maribel Guardia. A Maribel Guardia, claro. La que no es mexicana. Costa Rica. También es costarricense, es compatriota de Chabela Vargas. Y... Aquellos que no sabían de Chabela Vargas, ella murió a los 93 años de edad. ¿De qué murió? Bueno, se le paró el corazón, un paro cardíaco. Ya no resistió. Este... Se agarró de la mano de su asistente. Y pues, este... Yo me voy, me voy. Ella dijo que le quitaron. Sí, que le quitaron todo eso, ¿verdad? Bueno, un paro cardíaco. Para descanse. Y el actor Jorge Luque, uno de los actores que hizo nombre y su historia, no nada más en México, también en Estados Unidos, hizo muchísimas películas. En inglés, claro. En norteamericanas. Marlon Brando. Es... Mucha gente no lo quería porque era de un carácter muy fuerte. Fue esposo de Isela Vega. Este... Para aquellos que no saben la historia de Jorge Luque, fue esposo de Isela Vega. Su hijastro, el hijo de Isela Vega, lo que al principio no lo aceptaba, después lo quería mucho, pero lo ama, lo quiere, porque fue un padrastro muy bueno para él, para descanse, Jorge Luque. ¿Usted supo, mi estimado Yaro, de Jorge Luque? ¿No? Son muchas películas. Son novelas. Sí. Este... ¿Tú, Ángelito, conoces la historia de Jorge Luque? ¿Sí? Ok. Bueno, tuvo mucha acción televisiva y del cine mexicano y norteamericano y... Pues muchos hablan de Xavi Lavalga, pero también hay que tomar en cuenta de Jorge Luque, porque realmente fue un gran actor mexicano. Mexicano, 100%. Y reconocido también en el ámbito norteamericano. Así que, en paz, descansen los dos artistas, tanto costarricenses como de México, Jorge Luque. Este... Queríamos hablar uno de los minutos nada más, después de un momento en el mundo natural. Se me olvidan mis artículos que tienen que irte por venir a la carrera, pero quiero mandar saludos a muchas personas que les quisieron mandar saludos. No tengo la lista aquí, se me olvidó mi estimado, así que me disculpen, pero la próxima semana voy a mencionar todos los nombres que apunté para saludarlos. Y vamos a abrir líneas alrededor. Así es, señor Martín. Y antes de todo, queremos, quiero felicitarte porque la semana pasada no te acompañé al evento de la comunidad sabadureña, que fue un evento muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito, sinceramente, y yo me quedé bien sorprendido porque... por la aceptación que tuvieron, más que nada. Y este... fue una experiencia tremenda porque no nomás estuvieron artistas de detalle internacional, sino que también estuvo personales de la política como el senador Kevin de León, el concejal de Reyes y otras personalidades más. Ok. A todos, pues, nuestros saludos. Parece que hay un doctor que nos está escuchando en esta madrugada. ¿Cómo se llama el doctor? Ahí sí le voy a deber el nombre porque ya se me pasó. ¿Te estás escuchando? Sí, no, yo sé. Yo quise quedar bien, ¿verdad? No lo conozco. Un abrazo para el doctor. Se mechispa, tío. Doctor naturalista. Así es. Y ojalá que nos acompañe un día de estos aquí. Lo invitamos al doctor. No tengo el nombre, pero por ti yo. Yo creo que su información me da el nombre de él. Así es. Este... Quiero mandar saludos al... Hay dos licenciados. El licenciado José Luis Pérez y a la licenciada Huizar, que nos está escuchando en este momento. Son personas muy queridas de nosotros y les damos un abrazo muy caluros a través de... RadioVisaTV.com y a través de la Reserva Natural y nuestros teléfonos en cabina, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel. Para todas las personas aquí a lo largo y ancho del sur de California es el 1-866-526-9026. Una vez más, 1-866-526-9026. De Tijuana, si usted quiere marcar nuestra cabina, todos los que están en Tijuana tienen que marcar el 00, después el 1-866 y el mismo número 526-9026. Y queremos hacer una encuesta rápidamente porque queremos felicitar a México porque el día de ayer y su historia, y su historia, hablándolo olímpicamente, gracias mi estimado Yaro, porque equipos fuertes como Japón, como Corea del Sur y otros países muy fuertes Fueron dominados en su totalidad por México. Al principio México sintió un poco de tristeza porque Japón había metido un gol al principio, los minutos luego de haber entrado. Pero después se usaron su inteligencia y empezaron a jugar fuertemente en México. Sí, de hecho hay muy buenas opiniones por parte del equipo mexicano y pues espera también que lleguen a la final, ¿verdad? Sí, estoy en la final. Vamos a ver una encuesta, muchachos. ¿Quién cree que va a ganar el sábado en la mañana? Bueno, el partido va a ser en la mañana allá en Londres. Acuérdense que allá es día de día. Este, ya es de madrugada, este, son como las que, como las, Yaro, aquí las zonas ya son 8 horas de diferencia, más allá, ¿no? Son las 8.22 de la mañana, allá en Londres, ok. Allá ya es miércoles de 8 de la mañana, 8, 8 y media por ahí. Pero vamos a una encuesta, ¿quién cree que va a ganar este próximo sábado el mundial, el, no el mundial, el, este, esta competencia olímpica, México o Brasil? Eh, ya México ya le ha ganado Brasil. Sí. Anteriormente. La Copa de Oro, la Copa de Oro, este, le ganaron a Brasil. También la Copa de Oro, ¿verdad? Pero esta fue la sub-21, ¿no? La sub-20. La sub-23. La 23, ok. ¿Eso no son de 23 o sí? Sí. Sí. ¿Son de la 23? Sí, son de la 23. ¿Los olímpicos son de la 23? Sí, nomás lleva 3 jugadores mayores de edad. Oh, lleva 3 mayores, como ese, el dosal. JJ Corona, no. ¿Sanre Euskés? Ese es 23. Lleva audio de fútbol, no. Oribe Peralta. Peralta. Carlos Salcido. Carlos Salcido. JJ Corona. JJ Corona. Bien. Amigos de la audiencia, ¿quién cree que va a ganar este partido, o esta competencia olímpica de la medalla de oro, este próximo sábado? ¿Brasil o México? 1-866-526-9026. Díganos usted, ¿quién va a ganar esta competencia? Ya tienen la de plata, ya tienen la bolsa, pero no van por la de plata, van por la de oro. ¿Usted tiene su opinión personal, Alfredo? No, pues yo también de fútbol estoy atrasado, pero de todas maneras pienso mis mejores deseos, ¿no? Para México y para todos los países también. Eso simplemente es un juego. Oye, se fueron los mejores, como España se fue. Sí, sí, sí. Que era favorito. Sí. ¿Entiendes? Yo lo que sí veo duro... México no era favorito. No. No, yo lo que sí veo duro es que si van a jugar con Brasil, ¿no? En las finales. No, no. Va a ser un... Pero no está jugando mal. No está jugando difícil. ¿Sí, partido difícil? Pienso yo. Yaro, ¿quién se lleva este campeonato? Su opinión. Yo estoy de otra, porque no es mexicano ni brasileño. Es complicado. Vista y vista. 50 y 50. Está... Estamos iguales, ¿no? Sí. México y Valle de Brasil. Ajá. Sí, le ha ganado. Sí. Ya los conocen. Ya los conocen. Usted neutral, ¿por quién se va usted? No es que no estén de enojarse. O sea, respetamos tu opinión. Exacto, ¿verdad? Bien. Se van a dar con todo. Se van a dar con todo. Habían dicho que Brasil le habían... Los árbitros lo estaban defendiendo, que en algunos partidos que habían... No se habían expulsado a nada. No habían dado ninguna tarjeta amarilla. Sí, sí. Así es. Bueno, ¿qué piensa la audiencia, amigos? El teléfono de cabina. Estamos en vivo. 1-866-526-9026. Alfredo opina que... Pues este se va... Pues yo que gano el mejor, sinceramente. Este es un país... Hay varios países y pues... Es ahí donde deben de aprovechar... Este... Para que por medio de un balón se arreglen muchas indiferencias, ¿no? Entre tantas guerras y... No sé. Aunque Brasil y México no tienen problema con guerras. No, claro que no. Pero este... Pero recordemos de que mucha gente extranjera o de otros países que están en conflicto están a favor de un país o de otro, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso y verlo al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Así que pues invitamos a nuestra comunidad hispana a que nos marque. Háblenos, ¿qué piensa usted? A ustedes, amigos panaderos que trabajan toda la noche, guardia de seguridad que les encanta el fútbol, traileros, ¿quién cree que va a ganar este campeonato México-Brasil el próximo sábado por la mañana? Este... Va a estar muy rígido, va a estar muy ruidoso también, va a estar muy complicado. Son dos equipos que ya se están poniendo muy fuerte en esta competencia. México se fue con todo hasta meter el tercer gol a Japón. Japón son rápidos ellos. Sí, ¿no? Y se miraba la agilidad de ellos, más que nada, cómo dominaban también el balón, ¿no? Entonces, verdaderamente es algo que pues sorprendió a todo el mundo, me imagino. Exactamente, ¿no? Sí, así es. Así que ahí está. Todo el mundo se fue. ¿Era 18 equipos en Jaro o 19? Por ahí, ¿no? En esta competencia. 16. ¿Todos se fueron? Los más importantes se fueron. Quedaron... Fíjate que Ecuador, Honduras, iba muy bien Honduras. Este, jugó muy bien, jugó muy bien a Brasil. Desgraciadamente, pues, no sé si ese árbitro le dio ventaja a Brasil. No calificó como debe haber sido, pero en fin, yo felicito a todos los hondureños porque dieron un buen partido ante Brasil en esta competencia. Así que, pues, ¿qué piensa usted, amigo? Levante su teléfono, díganos quién cree usted que va a ganar este próximo sábado, si será México o será Brasil esta medalla de oro tan competitiva, la cual todo el mundo anhelado, pues, ya tenía muchos años que México no llegaba ni a cuartos. No, no, pues, como... Llegaba a octavos. Nos sorprendió a todos, más que nada. Sí. Salvo, pues, un triunfo verdaderamente, un avance muy, muy importante para toda la comunidad mexicana porque, pues, nunca se había mirado en lo así, pienso yo, en la historia, ¿no? Estados Unidos nunca entró, ¿verdad? Fue descalificado a Estados Unidos. No lo seguí muy de cerca, pero... No, en este, ya no, en este, en este campeonato no estaba a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí. No otro, ¿verdad? No otro. Ok. Fue descalificado en la eliminatoria. Sí, en los preliminares. Bueno. Sí. Es universal, es universal. Exactamente, ahí está Irán, están todos los países árabes, ahí están metidos, Irán, Afganistán, eh... Claro, hoy también está la Corea del Norte, que es comunismo, Cuba, que es comunismo, o sea, estaban todos metidos ahí. Bueno, este, no sé qué piensa la audiencia, es, ¿quién cree usted que sea más importante en este final de medalla de oro, si México o Brasil? Tenemos la línea de sabía, de verdad, que aquí se está ahí en los teléfonos para que nos marque, usted nos diga, realmente, pues, sí me gusta este equipo, no me gusta este equipo, siento que no la va a ser México, siento que no la va a ser México, siento que sí la va a ser, qué opina usted, márquenos, vamos a pedir a pausa y regresamos con sus llamadas.